Vamos a Richard, y ellos hacen parte de esta orquesta llamada PROYECTO A. ¡Bien pa' chamo! ¿Qué pasó? ¿Cómo está la vaina? ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando? La vaina está buena, la vaina está buena. ¿Qué es lo que está pasando, pa'? ¿Qué es lo que le pasó? Saludos, mi pana Marcelo Cesario y mi pana George. Bueno, chicos, ya. Oye, Vale, lo extrañamos. Se sabe que en la actual situación de la pandemia, el aspecto espiritual está ahí bastante. El distanciamiento es físico, pero lo queremos mucho. Gracias. Ustedes siempre aquí, cuando vienen a la terraza, pues, gozamos, cantamos, recochamos, la pasamos rico. Y vamos a tratar de hacerlo aquí de esta manera virtual. Muchachos, Sócrates, 15 años ya, 15 años ya, con esta agrupación, ha pasado el tiempo, mucha historia, muchas canciones. Hablemos un poquito del nacimiento de PROYECTO A, de quién es la idea, y qué momento estaban viviendo ustedes como artistas, Sócrates. Mira, para nosotros ha sido un placer haber hecho este trabajo para todo el deleite de los seguidores, de los salseros. Yo creo que tenía algo nuevo, 15 años que se pueden decir fácil, pero han sido de pasos firmes, conjuntamente con nuestro manager y a Richard Peña, con el Peña, que creyeron en este proyecto. Yo también, yo me enamoré de este proyecto como tal. Aquí estoy echando la estición. Han pasado por aquí muchos artistas, muchos cantantes que han querido hacer su carrera como solistas. Tengo dos grandes personas que, de verdad, que han hecho un trabajo magistral en cuanto a las voces, que es Voces Rincón, que la mayor vez que no está aquí porque él está en otro estado, está en Maracaibo, y Richard Sánchez, que hacemos una creada de voces espectaculares. Muchos temas que se han pegado durante todo este tiempo, han sido otras producciones, el encuentro, el tren del sabor, el 24-7 por un nivel, que le hemos ofrecido música al deleite de todo el que sigue a Proyecto A. Nosotros nos sentimos, de verdad, inmensamente agradecidos por Colombia, porque ha sido el primer país que nos ha dado el apoyo de nombrarnos como es Proyecto A. Pues, precisamente en Bogotá se dan ustedes a conocer, y exactamente por el sur de Bogotá, las discotecas del sur de Bogotá empezaban a sonar salsa de salsa, y un día llamó la atención de todas las emisiones como que una orquesta romántica, ¿quiénes son? De Venezuela, Proyecto A, y la canción que estaba pegada la voy a pedir porque definitivamente es un palazo para que Richard y Sócrates nos la regalen. ¡Renuncio! Claro que sí, ese es uno de los temas que nos ha dado muchísima participación, y gracias a temas como ese, pues, nos catalogaron allá en Bogotá y en toda Colombia como los reyes de la calle. Por acá le vamos a hacer un pedacito que dice... ¡Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte, renuncio a vivir en cabida vacía, renuncio al dolor de la melancolía! Yo soy verdadera, ya la aguanto con el peso de conciencia, ese ángel me tiene destrozado, solo quiero que tú vuelvas. ¡Eso! ¡Pero qué calidad! ¡Qué voces! Y quiero seguir por esa onda. Colombia, un país importante, un país salsero, un país que ha sido la base de muchos artistas, chicos. Muchos artistas alrededor del mundo se han instalado en Colombia, han echado raíces aquí porque el público colombiano es amante de la salsa. ¿Cómo ven este país? ¿Qué ha significado para ustedes? ¿Y qué comidita, qué cosas típicas de acá les gusta disfrutar cuando vienen a visitarnos? ¡Richard! Claro, Colombia se ha convertido en los últimos años en la casa de todos los artistas y sobre todo los artistas salsero. Para nosotros ha sido un gran apoyo, todo ese cariño que nos ha brindado el público colombiano y el reflejo está en cada uno de los temas que le llevamos siempre. Siempre se ponen de número uno en todas las carteleras radiales y para nosotros fue de mucha satisfacción saber que nuestro público está ahí presente y nuestras canciones quedan en el corazón de cada uno de ustedes. Sócrates, he visto, perdóname un segundito, George, alguna comida, alguna costumbre, alguna cosita colombiana que cuando ustedes vienen acá empiezan a decir ¡Ay, quiero aterrizar rápido para comerme esto o para disfrutar esto! Bueno, ¿por qué yo? Algo decía el McLotón. Mira, no, me encantó una bandeja paisa deliciosa. Aunque nosotros no salimos, estamos haciendo mucho trabajo, cada vez que vamos para allá de radio, televisión, medios, siempre vamos a un sitio que se llama, ¿se puede decir? Sí. Hornitos, Hornitos. ¿Sabes cuál es, no? Ay, papá, sí, mira, aquí está la consecuencia de ir mucho a ese restaurante, mira, aquí ya está anotando. Sí, porque no le dicen, oye, ya está, ¿de qué es lo que está abierto? Hornitos, bueno, pues ya, 64 horas. Pero toda la comida colombiana me encanta, me encanta la comida de la costa, los pescados, me fascina. Todo lo que sea, este, como ese sabor que nos une, tanto el arroz como la caraosa, ese aliño que ustedes tienen, esa esencia, a nosotros nos hace falta también disfrutarla. Es más, ya nos extrañamos. Aunque Socrates no ha conocido mucho Colombia, nada más ha visitado ciudades como... Bueno, sí, yo quisiera conocer bastante Colombia, solamente estaba en Bogotá, pero quisiera ir para Chinaco, Tapanplona, Sogamoso, Neiva, Pacaratibán, Napolmo, Ibagué, Barranquilla, Santa Mata, Montería, Pasto, Río Hacha, este, La Guajira Colombiana, Cali. ¡Muy bien! ¡George! Te amas, 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 a Marcelo. Pero urgente, y nos llevamos a George también. Sí, 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 claro que sí. Yo haría casting y yo pasaría el casting para el tren del sabor, porque sí que me encantan los sabores de la comida colombiana. Sócrates y Richard, canciones con las que yo he visto que han pedido matrimonio y la voy a pedir con la voz de un artista también colombiano, que yo sé que ustedes conocen. A ver. Hola, ¿cómo están? Hola, Carlos. Soy Carlos Vives. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Sócrates? ¿Cómo estás? Muy bien. Caramba, qué honor, Carlos Vives. No, Augusto, la verdad, no, es un honor, de verdad, que ustedes estén aquí en Colombia, así sea, de esta manera virtual. Mira, este, esta canción que a mí me encanta, yo se la canté una vez a Claudia Elena, Mi credo, es qué canción tan buena. Regálanos, porfa, esa canción. Gracias, Carlos. Sin ti ya no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte, prefiero ir junto a ti a no verte. Ah, pero qué voces, qué manejo, qué armonías. Y qué influencias musicales han tenido ustedes, porque por el lado de Richard, yo me acuerdo que él ensayaba frente al espejo y él se creía salserín, él se creía servando, quería tener el pelo de florentino. ¿Es así? ¿Es así? ¿Salserín? Eso ya, para nadie es un secreto, mi primera influencia para ser saltero, pues era, como tú lo dices, la agrupación salserín, en aquel momento que era un boom, todo eso. Pero más adelante, pues, fui enriqueciéndome de más música de otro género, como la balada, el bolero. Pues, me encanta mucho esa música. Escuchaba a artistas como Cristian Castro, como Luis Miguel y muchos otros. Y Sócrates, Oscar de León, marcó tu vida. ¿Por qué? Cuando lo viste por primera vez cantar en escena, escuchaste tus canciones. ¿Qué te produjo escuchar al sonero del mundo, a Oscar de León? Bueno, sí, es que yo cuando vi a Sócrates, yo le dije, ¿qué te gustas conmigo? Porque ya Blasimir no va a estar, entonces me gustaría que cantáramos a tú, esa que dice, me fui a dar una serenata, entonces tú haces la oía de arriba de Blasimir, porque yo no llego, entonces yo tenía que hacer la oía de arriba. Me fui a dar una serenata, mi adorada. No, para mí, Oscar de León es, Nuestra tarjeta de presentación mundialmente es un ícono representativo de la música venezolana, de nuestra salsa, y nos llena de orgullo, nos llena de orgullo, y la verdad que a él tenemos que agradecerle de abrir fronteras, caminos para que artistas emergentes, o ya consagrados, pudiéramos estar en esas tarimas donde él ha estado. La verdad que nos sentimos muy orgullosos. De hecho, teníamos nosotros al principio un midplay donde tocamos ahora el tema cuando comenzamos la dimensión latina. Como cuáles, Sócrates, es un pedacito de alguno. Sí, sí, yo quiero ir. Claro, claro. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el César una piragua que partía del barco viejo puerto a las playas de amor en Chinichagua. Por ahí nos vamos. Muy bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Eh! Llorará, llorará, sí llorarán, si nadie que te suele, así que darás tu cuenta que si te engañan duele. Muy bien, bravísimo, George. Me encanta, me encanta seguir descubriendo todos estos orígenes de lo que hoy es en Día Proyecto A, pero ustedes también hicieron parte de otra orquesta insignia de Venezuela. ¿Qué les dejó ese paso por Adolescentes Orquesta? ¿Qué aprendieron? Ese legado de esa salsa venezolana romántica. Bueno, el trabajo del cual se... Bueno, yo como cantante en aquel momento tengo que agradecerle mucho a esas vivencias que tuve con los adolescentes, de conocer otros países, su cultura, respetar al público, porque el público se merece un respeto total cuando te apoyan y ven que lo que tú haces y te entregas en cuerpo y alma y cobrean las canciones que tú estás cantando en aquel momento. Eso no tiene precio. El poder cantarle al Papa Juan Pablo II también para mí fue una experiencia muy hermosa. Eso fue en el Tour Vergata en el año 2000. Yo decía que yo nunca iba a estar en el Maestro de Pagano y tuve la oportunidad de estar dos veces, pasar por esos pasillos donde estuvo y los grandes roqueros, ACDC, Pifo y Frank Sinatra y ese jugado y nosotros aquí en un evento de salsa tuvimos dos oportunidades cuando estaba vivo el Maestro de Pagano y Mercado. Esta experiencia así muy bonita. Que él tiene canción, él tiene canción, él le gusta la salsa. Señoras y señores, amigas y amigos, en este show internacional de Bravísimo estamos con entusiasmo y proyecto. Ah, y esta canción se llama Con la misma moneda, adelante Richard y Sócrates. Vaya, con la misma moneda dice Ella besó, me acarició, hasta mi alma estremeció, no me acordé, amas de ti, en esa cama fui feliz, hacía mucho, no sentía tanto juego, ya me sentí que me quemaba todo el perdón. Con la misma moneda, te pague infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por allí, que se rían de ti, y que se muran de ti, y que te hagan la queña con los dedos así. ¡Oh, no, no! ¡Qué calidad vocal, Dios mío! ¡Qué agudos! ¡Qué potencia, chicos! Quiero que los dos, cada uno desde su perspectiva me hablen de su experiencia, de la influencia musical, de vida, de tarima, al lado de la orquesta, los melódicos. ¿Qué podemos recordar de eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Y bueno, los melódicos dentro de las orquestas más importantes de este lado del mundo, junto con Lavillo, Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, que ha dejado una huella imborrable en la música tropical en el mundo. Sócrates y Richard. Guau, sí, mira, este, bueno, los melódicos, una gran escuela, institución súper, súper increíble para todos los cantantes que hemos pasado por allí. En este caso, nosotros y yo hemos compartido también esa casa, donde, bueno, aprendimos muchísimas cosas, nos nutrimos de mucho género, también viajamos por todo el mundo, conocimos muchísimos sitios, recorrimos toda Colombia, con este grado de orquesta, de verdad que nos dejó muchísima satisfacción y mucho aprendizaje, por su vez. Sócrates. Aquí. Presente. Hablando de los melódicos, fue una gran experiencia también, y hay algo que a mí nunca se me odia, fue un concierto que se hizo, que se llamó El Baile del Siglo, donde tocó Pacho Galán, Lucho Bermúdez, Los Melódicos, y La Vida del Caracamo. Wow. Yo no podía creer que iba a conocer al maestro Lucho Bermúdez, tocando el galinete, todavía duro ahí, y ese trabajo en la tarima, una tarima supercontragradísima, y la gente se llenaba de multitud, la gente cubriendo todos los temas que uno podía hacer. Una tarifa también que me pasó, fue el momento que andaba cantando Veneración, no sé si se acuerdan de Veneración, cuando tú vayas a Oriente, y le jes el área rígida, con ese tema, lamentablemente, uno de los cantantes venezolanos, como lo fue, este, en final estaba, este tema de Veneración, de Víctor Piñero, Víctor Piñero, murió de un infarto cantando ese tema, y a mí se me aburran los ojos en ese momento, y el maestro estaba ahí sentado, y sabía que era lo que estaba pasando, o sea, me embargó el sentimiento y la emoción, pero sí pudimos hacer el tema, y la verdad que muy agradecido ese trabajo que tuvimos a haber hecho con los lódicos, en el aprendizaje, también recuerdo, en los últimos años, en los lódicos, partamos varias veces por otra línea. Wow, qué linda historia, George. Bueno, pues han sido muchas experiencias con Colombia, la grabación de, de, me vas a extrañar con una orquesta colombiana llamada Guanile, que también es un palazo, pero llegan ustedes con otro hijo musical a ofrecer, a ofrecerlo aquí a Colombia, ya pasó, hablemos un poquito y regálanos un poquito también obviamente de esta canción, este nuevo hijo musical que nace de Proyecto A. Claro que sí, ya pasó nuestro nuevo tema promocional, está calientito, acabando de salir del horno, apenas tiene tres días y de verdad que la aceptación ha sido bastante, se puede enojar en los clubes que tiene nuestro video, en nuestra cuenta en YouTube, de verdad que tema espectacular de la pluma del maestro Iván Calderón, gran colombiano, que nos oyó este tema maravilloso, igual que otros, y bueno, dice algo así, la verdad es que no entiendo por qué llamas con reproches a decir que no puedes más, que no salgo de tu vida, mucho menos de tu mente, que no logras arrancarme, yo te digo la verdad, para mí tú eres pasado, ya dejaste de mi vida, me dejaste una herida, y ahora quieres regresar, y para qué, ya tu cuerpo está ocupado, ya el vacío se ha llenado, lo nuestro está culminado, será que él no te lo hace como yo, será que él no te espera en el amor, será que él no te sube al cielo, cuando te quiero como Señor, y por ahí se fue, por ahí se fue, y se fue bien muchachos, qué tremendo tema, fiel al estilo de proyecto, a salsa bonita, salsa bien interpretada, cantan bien, sí, cantan bien, salsa bien interpretada, chicos, gracias por sacar este rato, en esta mañana de domingo, redes sociales, para contactarnos con ustedes, y un mensaje final, para este público colombiano, que tanto los respeta, los quiere, y los admira, por favor. Así es, nuestras redes sociales, arroba salsa, proyecto en Instagram, en Twitter, proyecto oficial, en nuestro Facebook, proyecto oficial, en nuestra cuenta en YouTube, donde ya pueden ver, el video de este nuevo tema, ya pasó, que está increíble, por cierto, es un video animado, en Comi, somos pioneros, en hacer un video de este estilo, en el género salsa, así que les invitamos a todos, a que vean nuestro video, sí, por favor, suscríbanse, a este canal, para que disfruten todo el trabajo, que estamos haciendo, con proyecto, vienen grandes cosas, vienen temas nuevos, así que estén pendientes, porque estamos trabajando, a pesar de la, de la, del distanciamiento, que tenemos, a través de la pandemia, este es una orquesta, una empresa, que no se para, que sigue trabajando, que sigue dando lo mejor, cada día, este tiempo de, de, de receso, de pandemia, nos ha servido para, 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 reafirmarlo, para, para, ejercer, este, nuevas ideas, retomar, este, ser más fuertes, no, no, no desfallecer, no sentir lástimas, sino que, si podemos hacer, grandes cosas, de todo corazón, le debemos pedir, acá, y a todos, nuestros queridos paisanos, de nosotros, de allá, que hay que cuidarse, todos, por favor, lavémonos las manos, con jabón, ese es el tapabocas, el distanciamiento es importante, la responsabilidad de cada uno, este, comienza por, si tú te cuidas, cuidas a todo el entorno de tu familia, y nos cuidas a nosotros mismos, cuidas a Marcelo, cuidas a George Pinson, cuidas al canal, a bravísimo, a todos, al camarógrafo, nos cuidas a nosotros también. Bravísimo, gigante, para el proyecto, ¡ah! Bienvenido siempre, muchachos, bienvenido siempre. Los queremos mucho, Marcelo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Por querer tanto a nuestro país, ¿verdad?